Miren lo que es la naturaleza, señores. Miren lo preciosa y hermosa que está esa mata de aguacate. Eso es un consejo para que todo aquel que esté deprimido, que crea que su vida se está acabando y que ya no tiene salvación, ni tiene nada que lo ampare, ni nadie. Solo confíen en Dios y recuerden esta mata de aguacate. Miren qué hermosa está. Y sin embargo miren cómo está atravesada, ella misma con esa lanza. Vean. Así creció. Y aún estando así atravesada no dejó de echar fruto. Miren. 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 Miren.